Música Continuando nuestro recorrido por la majestuosa Catedral de Puebla, esta vez nos adentramos a la segunda capilla ornacina dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Es una capilla sobria pero que cuenta con elementos muy interesantes, por ejemplo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción es originaria de España, obvio, y es el Papa Benedicto XIII quien en 1727 permite misa y oficio del Sagrado Corazón de Jesús. La última renovación se hace con la presencia de José Manso, dado que todas las capillas elaboradas con estilo barroco se rehicieron al estilo neoclásico que actualmente preside a cada una de ellas. El altar empotrado resguarda una reliquia de gran valor espiritual, sin embargo este ha sido trasladado temporalmente a la exposición Tesoros de la Catedral. Se trata de la Virgen de la Manga en alusión a un milagro que vivió una monja del convento de San Jerónimo en la Ciudad de México, la cual vio reflejada una imagen de la Virgen María que quedó plasmada en la manga de su hábito. También se muestra otro cuadro que se le conoce como la Gitana, pintada por Murillo cerca del año de 1675. Esta capilla tiene una imagen del Sagrado Corazón de Jesús tallada en madera. A los lados cuenta con dos cuadros que representan el dulcísimo corazón de María, recibiendo el Espíritu Santo en forma de destello flamígero. Y el otro cuadro está rodeado de instrumentos de la pasión, recibiendo tarrafaga de fuego de Dios Padre. Un elemento curioso es que en esta capilla se ubican las lápidas funerarias dedicadas al general Miguel Miramón, un militar y político mexicano, quien durante la Guerra de Reforma luchó con los conservadores, quienes en 1859 lo nombraron presidente de la República, mientras que los liberales sostenían el gobierno de Juárez. También descansan en este espacio los restos del periodista Trinidad Sánchez Santos, quien fue director del periódico católico La Voz de México de 1892 a 1897. Conociendo Catedral busca fomentar el interés de los poblanos y de quienes visitan la ciudad para que conozcan este, que es considerado patrimonio cultural de la humanidad, sin importar la religión que profesan. La Voz de México de la República La Voz de México de la República La Voz de México de la República Gracias por ver el video.